Hola, ¿qué tal YouTube? Esto es Sneaker Kicker, yo soy Emanuel y si te gustan los sneakers y todo lo relacionado con ellos te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. También si te gustó este vídeo regálame un like y suscríbete que para poder traer más vídeos como este y seguir creciendo en esta gran comunidad. El día de hoy les traigo la reseña de este Jordan 5 en un colorway que es un lanzamiento exclusivo de mujeres. Realmente no tiene otro nickname más que se le conoce como el Gore-Tex. Ahorita les voy a explicar por qué se le conoce como Gore-Tex. Además de qué me gusta y qué no me gusta de este lanzamiento. Entonces sin más vamos a verlo. Como les comentaba este es un lanzamiento exclusivamente de mujeres. Entonces este par salió en algunos números reducidos. Entonces por lo mismo de que por lo general las mujeres usan tallas más pequeñas que los hombres y este sneaker no es mi talla usual. Entonces este lo compré simplemente para verlo, para poder reseñarlo. Pero sí estoy tal vez a la casa de poder encontrar uno de estos sneakers en mi número. Por lo general sí se hacen hasta la talla que yo utilizo. Que en este caso es un 28 centímetros o 10 americano. Entonces la conversión si existen mujeres. Ya personas que pueden llegar a calzar números más grandes es que pueden encontrar o además bien tienen problemas en encontrar este tipo de modelos que son exclusivos de mujeres porque no llegan a ser de pares tan grandes. Entonces en este caso este es un Jordan 5 de nuevo que tenemos aquí que como pudimos ver en el último reseña también que les dejo el link aquí en alguna parte de la pantalla para que puedan ver también esa reseña. Es un colorway que se asemeja mucho a los clásicos de los noventas. Entonces en este caso juega con la combinación de negro con rojo que es en alusión a los Chicago Bulls por supuesto. Pero en este caso este sneaker tiene algo diferente que de nuevo les comento que es Gore-Tex. Gore-Tex es este material, esta tela que en teoría es impermeable. Entonces este sneaker es muy bueno para usarlo en épocas de invierno ahora que está lloviendo o cuando está nevando en algunos lados. Entonces eso es a lo que se refiere cuando se utiliza la palabra Gore-Tex. Entonces podemos ver que aquí dice Gore-Tex en la parte del talón mientras que acá tenemos el número 23 en la parte de afuera. Entonces eso es lo que hace la diferencia de este par a otros. Entonces también eso es algo que creo que llama mucha atención y es por eso que yo lo quiero. Porque este sneaker te da la posibilidad de tener un sneaker que tal vez puedas usar en la lluvia o de nuevo sin neva por donde tú vives. Que lo puedes usar y sin temor a que se vaya a mojar o que se vaya a maltratar tan fácil y el material se vaya a echar a perder como tal. Entonces creo que esta es una de las grandes ventajas que tiene el tener un par como este con material de Gore-Tex. No es la primera vez o no es la única colaboración que existe entre Jordan y Gore-Tex. Existen unos Jordan 1. Sé que también existen otros de Air Force One por ejemplo con esta colaboración de este tipo de material. Entonces no es la única opción en el mercado si es que no te gusta esta silueta como tal. Entonces creo que es algo bueno por ahí que puedes ver. Y de nuevo a mí lo que me gusta de este sneaker es la combinación de colores que lo hacen alusivo a los Chicago Bulls y con una vibra muy de los noventas en cuanto a la combinación de los colores como tal. También lo que me gusta mucho es como estos colores que ya utilizan por ejemplo aquí en la parte de la red tanto la de adentro como fuera. Este ya es un colorway que viene un poco como amarillento. También en la parte aquí de la suela que se puede ver que es como un poco más amarillenta. Esto va a reducir o va a evitar que se oxide tan fácil este plástico. Recordemos estos efectos se logran con el tiempo. Entonces hacerlos así como que ya teñidos hace que ese efecto pues ya esté ahí. Entonces no es como que no vaya a seguir pasando pero ya está un poquito retardado porque ya tiene algo de color ahí. Entonces creo que eso es algo que va a ayudar que a diferencia de otros modelos donde todo es transparente al poco tiempo se ve amarillo. Y de nuevo creo que ese es un look que a mí me gusta cómo se ve con esto. Habrá quien no le gusta. Habrá quien prefiera que sea todo traslúcido. Entonces eso es algo que va con muchos gustos. Y en cuanto al Jordan 5 recordemos que este sneaker cuenta con tecnología de Air Max en la parte del talón como también es aquí en la parte enfrente del sneaker. Esto que lo vienen cargando desde el Jordan 3, 4, 5 y también se mueve al 6 por si tenían la duda. Entonces es algo de tecnología de nuevo de los 90 que es algo que tiene ahí. Recordemos que uno de los detalles icónicos del diseño es el John Man aquí en la parte de la suela de Translucida. Entonces esto es algo que a mucha gente le gusta del Jordan 5. A mí en particular me encanta el diseño del Jordan 5. Entonces creo que es algo que lo hace ver muy bien. Y por supuesto que también tenemos aquí en la lengüeta este seguro para las agujetas y la lengüeta reflejante que cuando tomas una foto con flash es que se ve que brilla. Entonces esto es algo que también es parte del diseño. En cuanto a lo que no me gustan de este sneaker y de nuevo este sneaker en particular esto no es un tema que creo que vaya a pasar con todos. En este par al menos qué bueno que no es en mi talla porque viene con algunos detalles de manufactura o de calidad. Por ejemplo aquí en el número 3 viene con unos hilitos que aunque no están todavía salidos al 100% se van a salir en algún momento. Entonces esto es algo que sí no me gusta y si fueran mi número por supuesto que correría a regresárselos a Nike y a Jordan Brand para que me los pueda reponer por un par que no tenga este detalle. Y también este por acá teníamos otro detalle. Déjenme ver si lo encuentro y lo recuerdo. Ah sí, aquí en la parte del John Man también vemos un poco de un hilo también. A lo mejor no se va a alcanzar a percibir bien en cámara pero trataré de hacer una una toma cercana para que se pueda ver. Este aquí en el John Man también se ve como un hilo que no está bien en su lugar. Entonces eso es algo que al final, sabiendo que esta es alguna de las mejoras tecnológicas que tenemos a diferencia de los 90s donde esto no debería de estar pasando. Entonces este par tiene ciertos problemas de calidad que por el precio que estás pagando que de nuevo no es un par nada barato. Vaya, en México no recuerdo el precio pero creo que es arriba de los 250 dólares, 5 mil pesos. Eso estoy súper seguro. Entonces no es un sneaker barato para nada y que tenga este tema de detalles de calidad por supuesto que no es algo aceptable. Yo entiendo que hay temas de manufactura y temas de producción masiva que no todos los pares van a salir sin error. Al final de cuentas esos detalles también los hace otra persona que está revisando detalle de calidad y se le van a ir. Estoy de acuerdo pero no, yo no lo puedo aceptar por ese precio y es por eso que a pesar de que no son de mi número y yo ya tenía pensado regresarlos porque solamente los había traído para hacer de reseña este par si fuera de mi número se hubiera ido de todas maneras de regreso para tratar de conseguir otro. Y sin más, bueno, realmente qué les puedo decir. Un Air Jordan 5, un sneaker que a mí en lo personal me encanta la silueta. Creo que está un poco, no entre los favoritos de mucha gente pero de nuevo creo que es en esa transición noventera que empieza a dar como esos sneakers clásicos de Jordan. Sabemos que los Jordan que más nos gustan o los que a mayoría le gustan los coleccionistas son del 1 al 13 entonces que se hacen toda la década de Michael Jordan. Pero sin más, esta fue la reseña. De nuevo, un par que creo que es súper interesante que lo voy a estar buscando en mi talla porque quiero tenerlo disponible cuando empieza a llover para mantener unos sneakers que no me tengan que preocupar si se mojan y poder usarlos en ese tipo de condiciones. Pero díganme en sus comentarios qué les parece, si les gusta, no les gusta este sneaker. Si tienen un sneaker que utilizan justamente para ese tipo de condiciones de clima cuando está lloviendo, cuando está nevando. Otro de los sneakers que yo utilizo por ejemplo muy seguido cuando está lloviendo son los Air Jordan 3 ya que la construcción en general de esos pares al ser completamente de piel ayuda bastante a que no se te mojen. Entonces, y aparte creo que se ven bien y van bien con ese clima lluvioso. Y yo sin más, me despido. Gracias. Hasta la próxima.